La Biblia Con Jensen Aprendiendo de Dios alrededor del mundo cada día Llevando a la práctica de nuestra vida Su palabra eternamente y para siempre En el nombre de su Hijo Jesucristo Salmo número 5 Señor, Rey mío y Dios mío Escucha mis palabras Atiende a mis gemidos Oye mis súplicas Pues a ti elevo mi oración De mañana escuchas mi voz Muy temprano te expongo mi caso Y quedo esperando tu respuesta No eres tú un Dios que se complace en lo malo Los malvados no pueden vivir a tu lado Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos Tú odias a los malhechores Destruyes a los mentirosos Y rechazas a los traidores y asesinos En cambio yo por tu gran amor Puedo entrar en tu templo Puedo adorarte con toda reverencia Mirando hacia tu santo templo Señor, por causa de mis enemigos Guíame en tu justicia Llévame por el buen camino Ellos nunca hablan con sinceridad Están corrompidos por dentro Sepulcro abierto es su garganta Su lengua es mentirosa Castígalos Castígalos Dios mío Haz que fracasen sus intrigas Recházalos Por sus muchos pecados Porque se han rebelado contra ti Alégrense los que buscan tu protección Canten siempre de alegría Porque tú los proteges Los que te aman Se alegran por causa tuya Pues tú, Señor Bendices al que es fiel Tu bondad lo rodea como un escudo ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? El Hijo de Dios Jesucristo El Hijo de Dios Que nos limpia de todo pecado Porque sin derramamiento de sangre No se hace el perdón de los pecados Dios es un Dios de amor Un Dios de gracia Un Dios de perdón Y el Dios de la salvación Podemos conocer a este único Dios verdadero A través de la sangre De Jesucristo Que dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Hay salvación en el nombre De nuestro gran Dios salvador En verdad existe un solo Dios verdadero Solo un camino verdadero a Él Que es Jesucristo Que afirma Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Crea que Él descendió del cielo Y vino a la tierra El Hijo de Dios Y pagó la deuda de su pecado Con el derramamiento de su sangre en la cruz Crea que desea salvarle Y que le salvará Si se lo pide Ser salvo significa Que todo pecado es perdonado Ser salvo significa Que Jesucristo Por medio del Espíritu Santo Vive en usted Y le da paz Poder Propósito Y ser salvo significa Y ser salvo significa que cuando usted muera O cuando Él regrese Usted irá a casa al cielo Usted puede estar seguro Ahora ore sinceramente de corazón Y diga Señor Jesús Entra en mi vida Perdona mis pecados Límpiame Sálvame Y empieza a serme la persona Que deseas que sea Órelo con fe Confía en Él Y agradezcale a Él Gracias por escucharnos Le invitamos a estar con nosotros Nuevamente aprendiendo con Dios Por favor No olviden suscribirse En Aprendiendo de Dios Denle un like Espero que sea una bendición para todos ¡Gracias!